Un total de 16 productos de la canasta básica subieron de precio durante el mes de julio, reportó este fin de semana el Banco Central de Honduras, subiendo en 0.64% la inflación mensual y hasta el 5.06% la inflación interanual. Según las autoridades del Banco Central, esto obedeció a la pérdida de cosechas debido al exceso de lluvias. Esto desembocó en que alguna producción de frutas, verduras y vegetales se redujera, pero también que la siembra de granos básicos se postergara con la consecuencia de reducción de la oferta estacional de estos y el incremento de los mismos. Entre los productos que subieron de precio están arroz, café, maíz, plátano, tomate, lechuga, zanahoria, pataste y cebolla. Estas alzas fueron compensadas con los subsidios a los combustibles y a la energía eléctrica, aseguran las autoridades del Banco Central.